Bienvenidos, amados, amados compañeros poderosos. Bienvenidos, amados, amados, amados. Miramos a las negaciones de que lo que se nos enseña en el curso es verdadero con Jesús y escuchar desde nuestro corazón en donde todo lo que Él nos está enseñando en el curso es verdadero. Y en esto, a través del libro de Jesús, su nuevo convenio, Jesús nos está señalando del poder del ser infinito que somos al primero y en este reconocimiento de esta luz infinita al cual miramos con Él y le preguntamos que nos revele cada negación de que lo que se nos enseña en el curso es verdadero. Y él en realidad ha estado hablando aquí, porque es lo que es más útil para mí, que es la aceptación de la negación. Y permitir que esto surja completamente en la conciencia tal como es, en vez de negar la negación. Y el poder verdadero es de mirarlo directamente. Mirarlo directamente como la luz, la luz del ser divino. Entonces, vamos a mirar como la luz, el poder del ser infinito que somos, para reconocer la luz inmediatamente, no tenemos que esperar. Como él dice, no tienes que tomar un número. Simplemente en la celebración de la luz infinita, el ser infinito. Y mirar tan gentilmente a cada negación. Entonces, la lección de hoy es la lección 143, que debe ser importante porque repite la misma oración varias veces. Mi mente alberga solo lo que pienso con Dios. Entonces, en la luz del ser divino, le preguntamos que nos demuestre cualquier negación, cualquier deseo de negar. Que mi mente alberga solo lo que pienso con Dios. Tengo la disposición de reconocerlo. Gracias. 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 surprise. La voz de mi hermano es mi voz también, porque no puede estar separado de mí. Escúchalo hoy. No podrá ver paz hasta que su palabra se oiga en todos los rincones del mundo y tu mente, escuchando en quietud, acepte el mensaje que el mundo tiene que oír para que puedan dar comienzo a los serenos tiempos de paz. Este mundo cambiará gracias a ti Ningún otro medio puede salvarlo Pues el plan de Dios es simplemente este El Hijo de Dios es libre para salvarse a sí mismo Y se le ha dado la palabra de Dios Para que sea su guía Y esté por siempre a su lado y en su mente A fin de conducirlo con certeza A casa de su Padre Por su propia voluntad Y Jesús, puedes mostrarme cualquier negación en mi mente Que la salvación ya es mía Ya está aquí la luz infinita En la luz del ser divino Hay algo que sea necesario para reconocer esta luz Algo necesita cambiar Para que esta luz se pueda reconocer Tenemos que hacer algo para conocer Que esta luz siempre está aquí La luz que compartimos todos El plan de Dios es simplemente este El Hijo de Dios es libre de salvarse a sí mismo Y Jesús, ¿hay alguna negación Que tengo el poder de salvarme a mí mismo El Hijo de Dios es libre de salvarse a sí mismo Y se le ha dado la palabra de Dios Para que sea su guía Y esté por siempre a su lado y en su mente A fin de conducirlo con certeza A casa de su Padre Por su propia voluntad La cual es eternamente tan libre como la de Dios Jesús, ¿hay algún deseo en la mente subconsciente De negar que la voluntad del Padre Es la voluntad mía propia? No se le conduce a la fuerza Sino con amor No es juzgado Sino santificado En la quietud oiremos hoy la voz de Dios Sin la intromisión de nuestros insignificantes pensamientos Ni la de nuestros deseos personales Y sin juzgar en modo alguno Su santa palabra Jesús, ¿hay algún deseo de experimentar Pensamientos insignificantes En vez de la voz de su santa palabra? La hermosura de su santidad De enseñarnos esto Y estar en esa aceptación de la negación Solo la aceptación de la negación El deseo de experimentar otra cosa que su santa palabra Hay algún deseo personal Y tengo la voluntad de reconocerlo y admitirlo Hay algún juicio en contra de tu santa palabra Que me estoy negando a mí mismo Tampoco nos juzgaremos a nosotros mismos hoy Pues lo que somos Pues lo que somos No se puede Ser juzgado La luz infinita que ya está aquí Conoce Algún juicio Nuestra experiencia directa Como ser de luz Conoce Conoce otra cosa Sino la santidad La luz infinita Nos hallamos Mucho más allá De todos los juicios Que el mundo Ha forjado Formado Contra el Hijo de Dios El mundo no lo conoce Hoy no prestaremos oídos al mundo Sino Sino que en silencio Aguardaremos la palabra de Dios Jesús ¿Hay algún deseo en la mente subconsciente Debajo de mi nivel consciente De evitar el silencio? Para empujar el silencio afuera A la experiencia Del ser divino Y tengo la disposición de reconocerlo Porque el silencio Es la verdadera comunión Con el único El silencio Es la verdadera comunicación Con el ser divino Como el ser divino La luz infinita Siempre está en comunicación Consigo mismo Se celebra a sí mismo Porque simplemente es La felicidad infinita Santo Hijo de Dios Oye a tu Padre Su voz quiere darte Su santa palabra Para que Disemines por todo el mundo Las buenas nuevas De la salvación Y de la santa hora De la paz Nos congregamos Hoy en el trono de Dios Como una luz Como un hijo El poder Del ser infinito Expresándose Aparentemente En variaciones Pero todos Como uno Celebrando el poder De Dios La luz De adentro Nos congregamos Hoy en el trono De Dios El sereno lugar De tu mente Donde Él mora Para siempre En la santidad Que creó Y que nunca Ha de abandonar En la luz De ser divino Que somos La luz De la verdad Dios Puede abandonarnos En nuestra experiencia En nuestra experiencia Directa Podemos encontrar Un medio En el cual El padre Puede abandonar A su hijo En la verdad Él no ha esperado A que tú Le devuelvas Tu mente Para darte Su palabra No se ocultó De ti Cuando te alejaste Por un corto Por un corto Tiempo No le da Ningún valor A las ilusiones Que albercas Acerca de ti Mismo En la luz De la verdad Del ser infinito La luz Infinita Puede Saber algo Sobre las ilusiones En nuestra Experiencia Directa Podemos Encontrar Ilusiones Él conoce A su hijo Y dispone Que siga Siendo parte De él A pesar De sus sueños Y a pesar De la locura Que le hace Pensar Que su voluntad No es su voluntad Jesús Enséñame Por favor Todos los deseos De experimentar La locura La pequeña Diminuta Idea Como un ser infinito La pequeña Diminuta Idea Se puede Encontrar En la luz Del ser divino Que compartimos Él te habla Hoy Su voz Espera Tu silencio El silencio Es la bienvenida El uno Le da La bienvenida Al uno En el reconocimiento Del ser El ser infinito En la celebración De sí mismo Pues su palabra No puede ser oída Hasta que tu mente Se haya quietado Por un rato Y tus vanos deseos Hayan sido acallados Aguarda su palabra En silencio Hay una paz En ti A la que puedes Recurrir hoy A fin de que te ayude A preparar A tu santísima mente Para oír la voz Que habla Por su creador Esto es el hijo Llamándole al padre Toda la dicha Que en la verdad Se pueda revelar Y se puede expresar En vez de negarse En tres ocasiones Hoy Y en aquellos momentos Que sean más conducentes A estar en silencio Deja de escuchar Al mundo Durante diez minutos Y elige en su lugar Escuchar plácidamente La palabra de Dios Él te habla Desde un lugar Que se encuentra Más cerca de ti Que tu propio corazón En la luz Del ser divino Que está aquí presente El padre está cerca Puede estar separado De nosotros A no ser que deseamos Tener una experiencia En un sueño Al cual lo niegue Su voz está más cerca De ti Que tu propia mano Su amor Es todo lo que eres Y todo lo que Él es En la luz El ser divino El amor del padre Es todo lo que somos Y escuchas su respuesta Escucha su respuesta Con esa dicha Que la celebra A través de cada célula Él es Lo mismo que tú eres Y tú eres Lo mismo que él es Es tu voz La que escuchas Cuando él te habla Es tu palabra La que él pronuncia Es la palabra Del amor La palabra Del ser divino Infinito Inmutuable Dichoso Es tu palabra La que él pronuncia Es la palabra De libertad Y de la paz De la unión De voluntades Sin propósitos Sin separación O división En la única mente Del padre Y del hijo La luz Es el ser divino Puede conocer Cualquier otra cosa Si no sea La liberación La luz Que está aquí Conoce otra cosa Que no sea la paz En nuestra experiencia Directa Como ser De luz Conoce otra cosa Que la unidad De la voluntad Del padre Y en su propósito En nuestra experiencia Directa Escucha hoy En tu ser En silencio Y deja que te diga Que Dios nunca Abandonó a su hijo Y que tú Nunca Abandonaste A tu ser Es posible Como la luz Infinita De poder Abandonarnos A nosotros mismos A nuestra Experiencia Directa Solo necesitas Permanecer Muy quedo No necesitas Ninguna otra Regla Que esta Para dejar Que la práctica De hoy Te eleve Muy por encima Del pensamiento Del mundo Y libere Tu visión De lo que ve En los ojos Del cuerpo Solo necesitas Estar quieto Como la luz Sé como la luz Y escucha Oirás la palabra En que la voluntad De Dios El hijo Se une a la voluntad De su padre En total armonía Con ella Y sin ninguna ilusión Que se interponga Entre lo que es Absolutamente Indivisible Y verdadero A medida que Transcurra Cada hora Hoy Detente Por un momento Y recuérdate A ti mismo Que tienes Un propósito Especial En ese día Recibir En la quietud La palabra De Dios Esto es poderoso De mirar Cuanta quietud No es deseada Se evita Y se niega Para mirar Directamente Al deseo De negar El silencio Jesús Demuéstrame Cualquier deseo De empujar El silencio Que es El estado Natural De mi ser Tengo la disposición De reconocerlo Para que pueda Escuchar La palabra Del padre Mi voz Amin Amin Gracias por unirte a nosotros hoy Gracias por ver el video Gracias por ver el video